Reunión en Vox este jueves para decidir los próximos pasos, tras considerar rotos los acuerdos de gobierno con el Partido Popular en cinco comunidades autónomas. Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura son los cinco gobiernos autonómicos de coalición de los dos partidos. El partido de Santiago Abascal responsabiliza al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, de la ruptura, porque las comunidades populares han aceptado el reparto de menores inmigrantes. Pero pondrán a disposición, sobre todo del gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores. Vox había manifestado el rechazo a ese reparto de menores inmigrantes, aunque eso suponga, como es el caso del vicepresidente de Castilla y León, dejar el cargo. Si Vox cumple su amenaza, quedarán en minoría los gobiernos de cinco comunidades. No caerán si no hay una moción de censura.